Y cuentan que su madre no quería Tener a un hijo montador Y sin embargo él siempre prometía Seré de los jinetes el mejor Y viendo que el muchacho no entendía Su madre al fin le dio la bendición Se fue del pueblo lleno de alegría Con dos escuelas y un gran corazón Andó en muchos caripeos Sin fin de toros jinetes Por ferias, gestas y rodeos La fama del muchacho se extendió La fama del muchacho se extendió Oye, voy a cantar al indio Juárez A Soto de Acatipa y al Ratón A mi país acervando y a la rana Sin ayudar a aquel gran Salomón A Cheguera y al Río Maravilla El gringo y al Iberio y los demás El aras del valor y de la fiesta Hoy ya se encuentran descansando Y ya se encuentran descansando en paz Andó en muchos caripeos Sin fin de toros jinetes Porque estas ferias y rodeos La fama del muchacho se extendió La fama del muchacho se extendió Y ya se encuentran descansando en paz Y ya se encuentran descansando en paz